¡Pibes chorro! A mi amigo el sano le gusta la pasta Se sirve y se sirve y nunca dice basta Consume ravioles toda la semana La pasta lo enloquece de noche y de mañana Como él no la prepara ninguno en la villa Por eso la vagancia para en su casilla Esta no prepara la pasta con amor Él nunca la corta porque pierde sabor Se sirve y se sirve con vino y cerveza Esta no con la pasta queda de la cabeza ¡Pibes chorro! A mi amigo el sano le gusta la pasta Se sirve y se sirve y nunca dice basta Consume ravioles toda la semana La pasta lo enloquece de noche y de mañana Como él no la prepara ninguno en la villa Por eso la vagancia para en su casilla Se borró Duránito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que no sabíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un perdedorio en el barrio Y en un Mercedes se pasea en la ciudad Miraba Duránito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en deboto encerrado Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en deboto encerrado Y sin un mango ¡Vive Chorro! El tren arrebatamos Y en la calle lo bardeamos Y con el trapo de su cuadro me quedé A su madre la puteamos De su hermana nos acordamos Y con su trapo una fogata vamos a hacer ¡Suscríbete! Música Música Porque tenemos aguantes Y pinta los guantes Mejor que corras No reclame tu bandera porque esa se queda, la vamos a quemar Que calor, oh e oh Que calor que tengo yo que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón Haceme gatito Miau, miau Tiene chorro Y dice hey, 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 hey Que calor, que calor, oh e oh Que calor que tengo yo que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón Y la manzana está haciendo palma, palma Y dice hey, 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 hey Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Déjate de joder y no te hagas la loca Ando a pagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré La puta que sos Que te gusta la fija Y que es más fácil que la tabla del dos Déjate de joder y no te hagas la loca Ando a pagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas Déjate de joder y no te hagas la loca Ando a pagarte bien la boca Ya me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas Ay Andrea Ay Andrea Te gusta la fija, ay Andrea, soy que astuta que soy Si pintas una cuchilla, revoleas tus caderas Si pintas los tragos, no perdes el control Si pintas los pibes, revoleas tu cartera Si pintas la guita, nunca dices que no Y te mueves así, 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 con las piernas abiertas Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Y te mueves así, 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 con las manos para arriba Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Y te mueves así, 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 con las manos para arriba Ay Andrea, vos si que sos ligera Ay Andrea, que puta que sos Ay Andrea, te gustan las hijas Ay Andrea, que puta que sos Si pintas una cumbia, revoleas tu cadera Si pintas los brazos, vos perdes el control Si pintas los pibes, revoleas tu cartera Si pintas la guita, nunca decís que no Y te mueves así, 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 con las piernas abiertas Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Y te mueves así, 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 con las manos para arriba Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colate un dedo no querés Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Decí por qué no querés Colarte un dedo no querés Cuidado, cuidado Un cojero es muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés Colate de a uno, colate de a tres Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colate un dedo no querés Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colarte un dedo no querés Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colarte un dedo no querés Colate un dedo cabezona Cuidado, cuidado Que tu ajero es muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés Sacate ese muerto y deja de joder Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colate un dedo no querés Colate un dedo cabezona 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 Y se lo vamos a dar Para que guarden, para que archiven Para que sepan que yo las quiero más Para que guarden, sí, para que archiven Para que sepan que yo las quiero más y más Y las manos arriba abiertos Palmas, palmas El que quiere, sexo que levante las manos El que quiere, sexo que se ponga a agitar El que quiere, sexo que levante las manos El que quiere, sexo que se ponga a agitar Dime yo Las pibas quieren sexo toda la noche Las pibas quieren sexo sin parar Las pibas quieren sexo toda la noche Las pibas quieren sexo y se lo vamos a dar Para que guarden, para que archiven Para que sepan que yo las quiero más Para que guarden, sí, para que archiven Para que sepan que yo las quiero más y más Y las manos arriba abiertos Palmas, palmas El que quiere, sexo que levante las manos El que quiere, sexo que se ponga a agitar El que quiere, sexo que levante las manos El que quiere, sexo que se ponga a agitar Aunque no nos quieran, somos delincuentes Vamos de caño con antecedentes Robamos blindados, locutorios y mercados No nos cabe una, estamos refugados Vendemos sustancias y autonustoreamos Hacemos de primeras salideras en los bancos Somos estafadores, piratas de la falca Todos nos conocen por los reyes de la fano Llegamos los pibesoros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el ortiva Por pancha y careta le vamos a dar Pibesoros 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 Aunque no nos quieran, somos delincuentes Vamos de caño con antecedentes Robamos blindados, locutorios y mercados No nos cabe una, estamos refugados Vendemos sustancias y autonustoreamos Hacemos de primeras salideras en los bancos Somos estafadores, piratas de la falca Todos nos conocen por los reyes de la fano Llegamos los pibesoros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el ortiva Por pancha y careta le vamos a dar Llegamos los pibesoros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el ortiva Por pancha y careta le vamos a dar Está abierta todo el día Y también toda la noche Eso tiene mucho viaje Pero no tiene ni un coche Por cinco pesos Con cinco pesos me voy a viajar Con cinco pesos me tomo un viaje Cuando me subo no quiero bajar Música 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 La gilada se la pasa Meta viajes todo el día Ellos pagan cinco pesos Y lo toman en la esquina Sale pintada Bien perfumada Sus amigos dicen que Nunca se baña Usa siempre el mismo pantalón Y una remera de los Rolito La colorada Está buena por delante y por detrás Pero de agua y de jabón ni habrá Música La colorada Tiene un pelo que es sensacional Cuando los pibes la ven pasar Así le canta Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Música Y la mano para mí Para que no palmas Y palmas Música Sale pintada Bien perfumada Sus amigos dicen que Nunca se baña Usa siempre el mismo pantalón Y una remera de los Rolito Y una remera de los Rolito La colorada Está buena por delante y por detrás Pero de agua y de jabón ni habrá Música La colorada Tiene un pelo que es sensacional Cuando los que ven la ven pasar Así le canta Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú La matela con champú Música Somos cinco amigos chorros de profesión No vamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los fierros y todos abajo Música La alarma se acciona y no podemos zafar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez Queremos a la prensa Si ellos no aparecen somos todos boletas Música Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La suta no nos va a llevar Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La suta no nos va a llevar La suta no nos va a llevar Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decían Larga el paso las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Vos te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Llora traidor Llora Música Hoy estoy Atorjado por el fuego de lejos Sin tu amor No le encuentro otra salida a este bastón Porque hoy Daría todo para que vuelvas conmigo Pero no Solo me queda el recuerdo Solo me queda el recuerdo de tu amor ¡Cumbia! 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 Solo y triste me refugio en mi guarida Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decían Larga el paso las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Sin pensar que por drogón te iba a perder Usted fuiste con tu madre para el chaco Y en mi guarida Y en mi guarida Sin tu amor yo me quedé Hoy estoy Hoy estoy Hoy estoy Atentado por el efecto del acón Sin tu amor No le encuentro otra salida a este bastón Porque hoy Porque hoy Daría todo para que vuelvas conmigo Pero no Pero no Solo me queda el recuerdo de tu amor Música 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 Amigos y parientes hoy lo van a visitar Solo un par de meses que está preso por robar Él se enamoró perdidamente Sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente Su vida se iba a arruinar La caipura era la dama que su vida controló Conoció así la locura Conoció así el descontrol Ella le hizo perder la cabeza De la noche a la mañana De la noche a la mañana Y no su libertad Tarde se dio cuenta Que le mentía Que era falsa su alegría Que ella siempre lo engañó Solo lo dejó triste y enfermo Condenado como interno A sufrir en la prisión Cumbia Música Música Blanca y pura Ella era la dama que su vida controló Conoció así la locura Conoció así el descontrol Ella le hizo perder la cabeza De la noche a la mañana De la noche a la mañana Arruinó su libertad Música Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Música Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Música Si la cruzan por ahí No le digan Que estoy aquí Fumo por mi soledad Música Díganle que soy feliz Que a mi nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Música Música Mozo Sírvame otra copa Que esta risa loca Yo quiero bajar Música Y a esa Que se cree soviosa Juro por mi vida La voy a olvidar Música Música Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Música Si la cruzan por ahí No le digan Que yo aquí Fumo por mi soledad Música Díganle que soy feliz Y a mi nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Música Música Mozo Sírvame otra copa Que esta risa loca Yo quiero bajar Música Y a esa Que se cree soviosa Juro por mi vida Juro por mi vida La voy a olvidar Música A María Esther Le gusta escoger A María Esther Le gusta escoger Todos me dicen Que escoge bien Todos me dicen Que escoge bien Música Música No me digas que vos no sabes No me digas que vos no sabes Que escogedora que es María Esther Que escogedora que es María Esther Música Y las manos arriba Haciendo palmas 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 Música Ay María Esther Para de escoger Ninguna fija Te viene bien Ay María Esther Para de escoger Porque ninguna fija Te viene bien Música A María Esther Le gusta escoger A María Esther Le gusta escoger Todos me dicen Que escoge bien Todos me dicen Que escoge bien No me digas que vos no sabes No me digas que vos no sabes No me digas que vos no sabes Que escogedora que es María Esther Que escogedora que es María Esther Música Y las manos arriba Haciendo palmas Palmas Con las palmas arriba Queremos ver Con las palmas arriba Queremos ver A todos los pibes chorros Y a los borrachos también Música Pibes chorros Música 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 Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver A todos los pibesorros y a los borrachos también Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver A todas las pibasorras que fiestas quieren hacer Y las manos arriba haciendo palmas, palmas Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver A todos los pibesorros y a los borrachos también Pibesorros Pibesorros ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí Los pibes están tomando y hace calor Las pibas están bailando y hace calor Los pibes mueven y agitan y hace calor Las pibas están relojando y hace calor ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí Más vez se te ve arruinada Será por el escabio, por la cierva o por la pasta Se te ve con grandes ojeras Te levantas tomando vino y te acostas fumando cierva ¡Qué bechorros! ¡Qué bechorros! ¡Qué bechorros! Mabel Mabel Para de tomar El alcoo te está matándote Va pa' adelante Te va pa' atrás Mabel Que el mal te está pegando Mabel Para de fumar La cerba te está arruinando, te vas pa' delante, te vas pa' atrás Más ve, que mal te está pegando ¡Vive chorro! Más ve, se te ve arruinada Será por el escabio, por el acervo, por la pasta Se te ve con grandes ojeras Te levantas tomando vino Y te acostas fumando hierba Más ve, para de tomar Que el alcohol te está matando Te vas pa' delante, te vas pa' atrás Más ve, que mal te está pegando Más ve, para de fumar La cerba te está arruinando Te vas pa' delante, te vas pa' atrás Más ve, que mal te está pegando